¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aún así no podrán abandonarnos Aunque el mundo entero se haya unido en una ensoñación Cantaré por siempre esta canción Porque sé que te veré otra vez En mi habitación Veo la lluvia matinal Y empiezo a imaginar Tu perfil como una visión Desde el día de hoy He decidido que cambiaré Bajo el cielo Y hasta el fin Yo te buscaré Rezar Rezar No es suficiente Atención Juro que me encontraré otra vez Un grido a todo pulmón Y todas juntas a la vez En una sola voz Es la hora ya de luchar Soñar Soñar No es fácil cuando el viento está contra ti Las estrellas Las estrellas aún así Una vez Una vez Una vez Un grido a la vez